Anuel AA humilla a Yailin en pleno concierto y le pide a Karol G que vuelva con él. A lo foque traiciona a Yailin con Karol G. Hermana de Yailin la más viral la enfrenta de mala manera. Bienvenido a un nuevo capítulo de lo que acontece en el género urbano. No te muevas de la pantalla porque esto se pondrá interesante. Dale me gusta a este video y si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas y active la campanita. Y antes de continuar un saludito para María del Carmen, Selena la Reina, Jesús Acosta, Lourdes Morales y para Miguel Ángel Rivera. Y si tú quieres ser saludado en un próximo video simplemente dale me gusta a este video y comenta. Mi gente iniciamos con Santiago Matías a lo foque el cual sorprendió a todos sus seguidores. Este anunciando su retiro de los medios y también anunciando el fin del programa a lo foque radio. Veamos lo siento por Vitaly que se quedó en el aire la pobre. Pero no a partir de hoy no es a lo foque ya no existe el programa a partir de hoy. Y entonces dice a lo foque oficialmente anuncio mi retiro de los medios de comunicación. Pago un alto precio por quebrar el sistema, por alterar las reglas del conformismo que han condenado mi generación a ser ovejas. Desde aquí, desde la cúspide que todos aspiran. Y hablando de a lo foque, Santiago Matías el cual estuvo de cerca en la relación de Yailin Lamás Viral y Anuel AA. Incluso este estuvo presente en la boda siendo padrino y bautizándose públicamente como compadre de Yailin y también de Anuel. Pero mi gente, luego de la división de Yailin y Anuel, a lo foque y Yailin no se han llevado nada bien. No han tenido la relación que tenían en antes. Pero a lo foque si la ha tenido con Anuel AA, incluso lo entrevistó recientemente con la situación que se está dando con Karol G. A lo que mi gente, a lo foque aparentemente está contrario a Yailin. Y este lo deja saber en un en vivo reciente de Karol G. Donde este llama con madre a Karol G y dice lo siguiente, veamos. Karol G recientemente realizó un en vivo en Instagram donde se conectaron más de 100 mil personas. A lo que a lo foque estuvo presente dejando varios comentarios que dicen, Team Karol G, Team Karol G, la mejor, mi comadre la quiero, mi comadre la quiero. Bueno mi gente, a lo foque llama comadre a Karol G cuando su comadre era Yailin Lamás Viral. Cuando estaba con Anuel, ¿creen ustedes que a lo foque esté dejando saber que Karol G volvió con Anuel? O este lo hace para darle fuego a Yailin, déjelo en los comentarios. Y mi gente, hablando de Yailin, recientemente su hermana la Mami King había confesado en un comentario de Instagram que le respondió a un seguidor que si Anuel hablaba de lo sucedido con Yailin, de por qué dividieron, Yailin quedaría mal parada. A lo que mi gente, luego de esto, esta en una entrevista acabó públicamente con Yailin porque supuestamente ella, Yailin, está hablando mal de ella, veamos. Cuando ella no podía decir nada, me decía a mí que lo dijera. Tengo que buscarte la conversación donde ella me mandaba la información para que la publicara. Porque nadie habla cuando nosotros vivimos Lomina que ella no era Yailin, que era Jorgina mi hermana, que yo tenía que jugaría para pagarle su colegio, para que ella fuera con su merienda para su colegio y de todo. Ahí sí nadie dice nada. Mi gente, increíble, la confesión es de la Mami King hermana de Yailin diciendo todo lo que supuestamente hacía por su hermana cuando estaba pequeña. Y por otro lado, mi gente, luego de más de dos años dividido totalmente, enemigos, el Alfa y Anuel AA hacen la paz y se ven cara a cara por primera vez en el último concierto de la gira de Anuel AA en el Madison. Veamos. Entonces, vamos a lo que dijimos, vamos a esto, vamos a esto, vamos a esto. Vamos a una uña, arriba, que se escucha una pala alfa y el nudo. Ahora, estamos Siri a identificar la economía, el cual la completing se presentó una obsesión y también se presentó un mal de-se, no정이 casi un mal de-se. Si funcionó la administración es algo más lamentable. Wircelей condecir la downsides, en este momento en el Ütti Yailin, me dio cuidado en el futuro. ¡No puedo noción, no puedo noción con meinю Auto! y dice el alfa que lindo reencontrarme contigo anuel wow todos los flash grabando este momento histórico en el madison y hablando de ese concierto de anuel en el madison para cerrar su gira pues mi gente anuel doblea casi mente tiene un accidente en plena tarima veamos bueno mi gente por poquito se va para el público anuel con su motor que opinan ustedes déjenlo en los comentarios y hablando de anuel y ese concierto este le cambió las letras de una de sus canciones dedicándosela a yailin de la siguiente manera la canción que dice baby yo no estoy para extrañarte este le cambia las letras y dice yailin yo no estoy para extrañarte que opinan ustedes creen que anuel humilló a yailin con esa frase déjelo en los comentarios y mi gente finalizamos con ese mismo concierto porque anuel le pidió públicamente a carrolli que vuelva con el amor si 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 Vuelve con el amor de tu vida Sí, mami, de aso Los baráticos míos saben, baby, que yo te amo Yo no se los tengo ni que decir, eso se fue Tú me acabo de acargar con el pinto Y yo soy un cuadro de aquí, me duele la idea Tú me dedicas a esa canción con BKG Y me arrastrate, yo te dedico a esta, mi amor Que se escuche la misma Yo no sé, qué es feliz, yo te quiero estar aquí Cada vida que aquí tu corazón está que por mí Pero no te sube valorar, yo te voy a creer y se fue No me tiran a esta peluca, no me hagan ponerme esta peluca Y cantar secreto y culpable, porque no está cariño al suelo Ahora, no me hagan, lo voy a pensar Y como ahora no toca secreto todavía, mi culpable Lo voy a pensar, manténme esta peluca por ahí Manténmela por ahí, que no sé, estoy pensando lo que va a decir Ahí está mi gente, saquen ustedes sus propias conclusiones Déjenlo en los comentarios, suscríbase al canal Active la campanita, dele me gusta a este video Sígame en Instagram, arroba FelidomínguezTV Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!